que es acerca de la transferencia del conocimiento, la innovación y la digitalización en el marco del plan estratégico de la PAC. La ponente va a ser María Teresa Ambrós, que ya te veo en pantalla, es su directora general de innovación y digitalización y bueno, voy, si quieres te pongo la presentación, ¿sí? Sí, por favor, Raquel. Mira, te vimos también, o sea que funciona todo bien. Me cuido más de tus habilidades digitales que de las mías. Mira, ya la tienes. Muy bien. Así cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Raquel. Nada, gracias por contar con nuestra unidad en este curso y sobre todo gracias a todos los más de 400 asistentes por escuchar cosas tan interesantes, pero somos conscientes de que son muy densas, ¿no? A ver, si quisiéramos contar en una única diapositiva, ¿qué es lo que dice el plan estratégico de la PAC de 3.000 páginas sobre nuestro mundo? Lo podemos hacer porque la comisión ha sacado unos documentos en inglés que vienen a ser planes estratégicos de un vistazo de todos los estados miembros y tienen siete páginas. Pues bien, de esas siete páginas, una corresponde al mundo que yo os vengo aquí a condensar. Y básicamente el resumen del PPAC vendría a ser que en España los actores del mundo de la innovación, pero también de la formación y de la producción y de las industrias auxiliares, de los proveedores, de la academia, de las universidades, ese entramado que se llama AQUIS es fuerte pero fragmentado y que en el PPAC se ha llegado al acuerdo de hacer un órgano de concertación de todo ese entramado que os explicaré. ¿Qué otras cosas dice? Pues que la ambición digital del PPAC es escasa. Y eso es cierto y no es un problema porque la política agraria tiene que dirigirse a aquello que hace mejor, que es apoyar la transición medioambiental, hacer un apoyo al propio sector de rentas, fomentar la incorporación de jóvenes, etc. Hay otras políticas que cubren bien la digitalización en España y por consiguiente es débil el indicador de digitalización del PPAC. Y luego dice que va a haber más de un millón de personas que se van a beneficiar de iniciativas de formación y transferencia de conocimiento y ahí podemos meter muchas cosas. Demostración, visitas de campo, actuaciones divulgativas, cursos más clásicos, cursos online y eso es una cifra ambiciosa. Y que los asesores también van a recibir financiación o los programas de asesoramiento a las explotaciones incluido que se va a fomentar que los asesores entren en grupos operativos. Todo esto que se puede contar de forma muy corta os lo puedo desgranar conforme a esta estructura. De dónde venimos, qué es lo que dice el objetivo transversal de la PAC, cómo han sido los análisis que han conducido a aclarar nuestro diagnóstico, a identificar unas necesidades y a proponer unas intervenciones, cosa con lo que estamos habituados en la política de desarrollo rural sobre todo. Este nuevo concepto del ACIS, que en español se llama ESTIA, el Sistema de Conocimiento de Innovación Agricultura, y luego cómo el PEPAC no está en el vacío en España sin brinca con la política de IMAX de Masí y con la política de Agenda Digital de España 2026, y por supuesto con sus homólogos europeos. Entonces, ya sabéis que el anterior periodo de programación es uno en el que se idean las asociaciones europeas. Para ámbitos donde la innovación multiactor es especialmente importante, se establecen este tipo de iniciativas, que no es una asociación ni es un fondo, es una filosofía que permean en la política de desarrollo rural y en la política de IMAX de Masí, a través del fomento y la puesta a disposición, sobre todo, de todo tipo de instrumentos de colaboración multiactor. En nuestra política de desarrollo rural son los famosos grupos operativos de la AI Agri o de la EIP Agri. Y en la política de IMAX de Masí ha habido, y es el instrumento principal de Horizonte 2020 en el reto social que corresponde a Agricultura, convocatorias multiactor, redes temáticas, grupos de discusión, grupos focales. Esta filosofía no hace sino acrecentarse en el siguiente periodo de programación. Venimos, por otro lado, de una situación en la que, desgraciadamente, no hay grandes mejoras en tan poco tiempo en cuanto al nivel de formación de los agricultores o las debilidades que pueda haber digitales. Y, como sabemos, en el anterior programa, de periodo de programación, se atendía todo lo que tiene que ver con la innovación, la digitalización, el conocimiento y el asesoramiento, con una medida de transferencia de conocimiento, la M1, que constaba en 16 planes de desarrollo regional. También había una medida subutilizada, quizá, para impulsar el asesoramiento a las explotaciones. Y también había una medida de cooperación para la innovación, sobre todo a través de los grupos operativos de la EIP Agri. Entonces, perdonad un segundito, porque tengo que pedir a alguien que apague el aspirador. Bueno, cosas del directo, las leyes de Murphy. Bien, bueno, el objetivo transversal de la PAC es por todos conocidos y busca la modernización del sector a través de la innovación, la digitalización y fomento de que el conocimiento acabe siendo adoptado de forma muy rápida. Por tanto, bueno, tiene distintas componentes y una de las grandísimas novedades para nuestra OP-PAC es que se define por primera vez en un reglamento este concepto, AQUIS, que traducido al español, es el Sistema de Conocimiento e Innovación en Agricultura. Este concepto complejo no es ni más ni menos que el entramado de todos los actores que tienen algo que decir a lo largo de toda la cadena, y eso incluye a consumidores, por supuesto los agricultores, los productores y las industrias están en centro, pero hay también academia, universidades, consumidores, movimientos medioambientalistas, movimientos de mujeres rurales a todos y a los flujos de interrelación que establecen entre ellos que les vincula, porque varios producen conocimiento, otros los aplican, otros los divulgan, otros los demandan. Entonces, esta es una gran novedad. ¿Qué ocurre? Pues que esta piedra angular en nuestro país es compleja y como compete a un marco descentralizado de comunidades autónomas y a una multiplicidad de sectores en uno de los sectores que tiene un enorme peso en el PIB y cientos de orientaciones productivas distintas. Y aquí voy a pasar muy rápido, pero bueno, en el plan estratégico de la PAC son distintos los elementos, los artículos, perdón, del reglamento que inciden sobre esto. El más importante sería el 114, que explica qué es lo que tenía que quedar necesariamente claro en el PPAC, que es cómo es la estructura organizativa de ese AQIS y cómo mejorarlo, de qué manera se va a facilitar a los agricultores servicios imparciales y de calidad, así como, me refiero en materia de asesoramiento, así como cómo fomentar la adopción o la transición digital en el sector. Los artículos más clave a nivel de intervenciones que tenemos son el 78 y el 77. El 78 va a derivar en todas las intervenciones que tenemos de innovación, formación, intercambio de conocimientos y asesoramiento, y el 77 mantiene sobre todo la lógica vigente de distintas fórmulas de cooperación, siendo la que más nos importa a nosotros la cooperación de los grupos operativos de la AIPAC. Veníamos preparados para el diagnóstico porque, entre otras cosas, partíamos de análisis profundos en cuanto a este sistema AQIS y específicamente qué papel juegan los asesores en él, los asesores del futuro, y también veníamos muy bien preparados porque ha habido una estrategia de digitalización del sector agroalimentario 2019 que ha sido la brújula para el diagnóstico del objetivo transversal, para hacer ver a la comisión también que ese marco en general, la política digital en España, se aborda también a través intensamente ahora del plan de recuperación, transformación y resiliencia, y es más, del PERTE agroalimentario aprobado en febrero, y en cualquier caso, bueno, pues todo nos ha servido bien para apuntalar lo que se hace o lo que se deja de hacer en el PEPAC. ¿Cuáles han sido los hallazgos? Los hallazgos han sido que la formación es precisa, que debe potenciarse el FP agrario, el reconocimiento de las habilidades de aquellos que no tienen algún tipo de certificación, que tiene que seguir impulsando el asesoramiento de calidad e imparcial, que los que más sufren el déficit de un sistema de asesoramiento de calidad, sobre todo público o subvencionado, son las pequeñas explotaciones, que hay que dinamizar el ecosistema de innovación, que la innovación ya no es lineal, sino que surge en un ecosistema cuando interactúan todos los elementos de este sistema de conocimiento, que es conveniente fomentar actuaciones en materia de digitalización, que también se tienen que fomentar las redes y estructuras que facilitan el intercambio de conocimiento, y que hay que reforzar la gobernanza de este macrosistema que en nuestro nivel deberíamos liderar y esforzarnos mucho más en el Ministerio de Agricultura. Con eso, ¿qué es lo que ha surgido? Como os decía, en función de estos artículos que ya perfilan unas intervenciones, por ejemplo, en materia de digitalización ha habido pocas actuaciones. Las inversiones no productivas en servicios básicos en zonas rurales centradas en digitalización se restringen a dos comunidades autónomas. Creo recordar que solo el 3% de explotaciones es las que se van a ver afectadas por alguna mejora en materia de digitalización. Sin embargo, nuestro país destaca porque han sido 14 comunidades autónomas y el propio Ministerio los que han apostado por la medida de cooperación para la innovación de la Asociación Europea de Innovación para la Productividad y Sostenibilidad Agrícola. Solamente Baleares, Valencia y otra comunidad que no me acuerdo ahora se han quedado fuera de esta cooperación que para nosotros es fundamental y que es la que señalaba la comisión que dará lugar a 777 consorcios multiactor que innovan en aspectos que responden a sus necesidades básicas y estratégicas con un enfoque botón up. ¿Qué otras intervenciones hay? También hay cooperación que no tenga que ver con la innovación en distintas comunidades autónomas que consumirá 11,7 millones de euros. La formación agraria, esta que dará lugar a más de un millón de personas formadas, sensibilizadas o que han participado en eventos demostrativos, va a desarrollarse en 15 comunidades autónomas y también a nivel supraautonómico por el Ministerio, lo que supondrá 81 millones de euros. Luego, el asesoramiento se va a desplegar y me consta que ya muchas comunidades autónomas están inscribiendo sus bases reguladoras o actualizándolas al nuevo periodo para que en 14 comunidades autónomas se despliegue esta intervención y en el Ministerio habrá una intervención específica para el asesoramiento en materia de tradición digital. ¿Y esto cómo se refleja también? ¿O qué ambición tiene esto? Bueno, no estamos hablando de cientos y miles de millones, pero sí de algo que puede marcar la diferencia y que nos acerca a la agricultura del futuro, la que sin innovación y sin transición digital nos vamos a ir quedando atrás, no vamos a ser competitivos ni tampoco vamos a poder desplegar esa ambición medioambiental. Entonces, hay más de un millón de personas que serán formadas bajo el indicador que veis ahí, el número de personas que participan en los grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación. Va a haber en torno a 7.000 asesores apoyados en el marco del PPAC que se integran de alguna manera en el sistema de conocimiento e innovación en agricultura y lo que os decía, este indicador de la digitalización en agricultura es bajo, pues solo se contempla de forma agregada que un 3,23% de las explotaciones que perciben ayuda de la PAC incorporen o sean beneficiarios en algún tipo de marco para su transición digital. Al respecto del tema de que todo el entramado de actores y sus flujos de relación, todos los que tengan algo que ver con la producción agroalimentaria en este país está muy deslabazado, pues la realidad es que el marco competencial de España hace que haya un sistema de conocimiento o innovación en agricultura autonómico con sus propias idiosincrasias. Las comunidades uniprovinciales como Navarra, por ejemplo, lo podrán tener muy fácil con un INTIASA muy fuerte, un centro de referencia de transferencia, de conocimiento, de asesoramiento, con un CNTA muy fuerte, un centro nacional de tecnología alimentaria o una universidad muy fuerte, comunidades más amplias, con más territorio, con más orientaciones productivas, lo pueden tener más difícil, luego hay comunidades más innovadoras y otras menos, ¿no? Pero en el marco nacional falta una especie de mesa de debate, mesa de la innovación, asesoramiento y la formación en el sector agroalimentario y eso es de lo que la comisión se hace eco, que tenemos que hacer y que nos ha animado activamente a ello y parte de que haya un ente de concertación que viene ya reflejado en el primer Real Decreto de Gobernanza del PEPA, que en un pequeño articulito y que daremos respuesta en más profundidad con otro Real Decreto, ¿no? Allí habrá vocales de las comunidades autónomas, del mundo del conocimiento, de la academia, de otros ministerios, del sector productor, por supuesto, de las SOPAS cooperativas, FIAP, de movimientos, de la sociedad civil, etcétera. Este ente coordinador del ACIS o del ESTIA queremos que tenga tres grupos de trabajo, uno monográfico sobre el asesoramiento de explotaciones, otro sobre el IMAS de Masí y otro de formación. ¿Qué hemos explicado a las comunidades autónomas y qué hemos explicado a la comisión? Que nos tomamos en serio esta necesidad de concertación de un montón de actores en aras de la innovación y por eso las funciones de este ACIS Coordination Body son bastante exhaustivas. Ahí las vais viendo. Son tres. Como esta presentación va a quedar a vuestra disposición, pues quiero ir un poco rápido. ¿Y cuál ha sido otra de las obsesiones de la comisión en la que hemos tenido que negociar con ellos y hacer mucha pedagogía? Que algunos aspectos no se abordan en el plan estratégico de la PAC porque en España se atenden con otras políticas, sobre todo con la estrategia española de ciencia, tecnología e innovación y sobre todo con la política española de digitalización de la Agenda España Digital 2026, ¿no? ¿Y qué otras cuestiones han interesado a la comisión? Lo que os comentaba, una gobernanza de este sistema de actores en el mundo de la innovación y el conocimiento y la razón por la que este indicador de digitalización era bajo en nuestro plan estratégico. A este respecto ¿qué les hemos contado? Pues que España se está esforzando muchísimo en tener un marco mejor de IMAX de Masí con el liderazgo del Ministerio de Ciencia porque existe una estrategia integral española de ciencia, tecnología e innovación que se articula en lo que nos corresponde la AGE en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación en el PEICTI. Como sector agroalimentario en nuestro país tiene un peso muy importante en la estrategia española de ciencia es una de las seis estrategias prioritarias porque la estrategia española mimetiza las seis prioridades de la política europea de IMAX de Masí que se plasma en Horizonte Europa. ¿Qué hemos puesto a la luz? Que existe un plan de choque para la ciencia y la innovación y que en el PRTR en el Plan Nacional de Recuperación Transformación y Resiliencia que se está financiando con fondos europeos Next Generation va a haber en total más de 3.400 millones destinados a la ciencia incluidas por supuesto las ciencias agroalimentarias agricultura bioeconomía etc. Y luego les hemos contado que se ha aprobado un plan estratégico denominado PERTE agroalimentario que tiene todo un eje 3 de IMAX de Masí de algo menos de 200 millones de euros y por último nos ha venido bien en este último empujón de aprobación del PEPAC que en la Unión Europea supiera que existe una nueva ley de la ciencia de 2022 que ha sido aprobada con un amplio consenso en el Congreso de los Diputados cosa que no es baladí y que por ejemplo incrementará o marca una senda de incremento de la financiación pública de la IMAX de Masí para llegar al 1,25 en 2030 y que también pone en valor un elemento que para la comisión y sobre todo para los expertos en modernización del sector agroalimentario es muy importante y es que no solo tenemos que tener unos científicos haciendo papers en las revistas más prestigiosas y haciendo investigación básica que por supuesto también sino que hay que premiar aquellos científicos que se dedican a la transferencia y reconocer los sexenios de transferencia y no únicamente los sexenios de investigación que en cuanto al PERTE agroalimentario que yo pienso que es poco conocido yo solo os quería que os quedárais con dos ideas el PERTE agroalimentario es un marco estratégico de mil millones de euros donde se aplican fondos europeos Next Generation del mecanismo de recuperación y residencia pero se compone de muchísimas actuaciones con lógicas muy distintas subvenciones préstamos inversiones actuaciones directas de los ministerios o las comunidades autónomas pues bien tiene tres ejes y el eje tres es el de I más D I más D más I en ese eje a mí me parece hay bastantes cosas de I más D más I como no de otra manera pero yo pienso que os puede interesar saber que va a haber en torno a 50 millones de en un plan que se llama plan complementario agroalist en el que Navarra Aragón Murcia Asturias Comunidad Valenciana Extremadura y La Rioja se van a llevar a cabo actuaciones de I más D más I muy aplicadas al sector agroalimentario sobre todo al sector primario que tienen que ver con digitalización de explotaciones que tienen que ver con generar entornos de compartir datos masivamente en aras del sector que abordan tanto la sensorización de la dehesa como la captura de carbón o el carbon farming como la enología en el Valle del Ebro etcétera ¿no? Entonces están implicadas todas estas siete comunidades autónomas con fondos que administrativamente articula el Ministerio de Ciencia y con fondos propios de las propias comunidades autónomas donde nosotros estamos intentando aprender y captar ideas e intentando que se genere trasbase de todo lo que pueda salir de aquí a nuestro mundo ¿no? a la red PAC o al futuro ¿qué otra cosa ya con esto termino os puedo contar? Pues que en digitalización España realmente el diagnóstico del PPAC sale muy bien ocupamos el noveno puesto en la Unión Europea destacando bastante en conectividad y nos quedamos bajo si acaso en habilidades digitales o en capital humano que pueda llevar a cabo estas políticas y en que la adopción de las tecnologías digitales no es la que nos gustaría y os imagináis que en un sector como el nuestro con autónomos micropymes y pymes en porcentajes tan altos esta dimensión la pequeña dimensión que también tiene sus cosas positivas porque es inherente a la agricultura ligada al territorio y a la agricultura familiar sin embargo en temas de digitalización juega en contra ¿no? ¿y qué es lo que les hemos explicado a la Unión Europea para que entiendan que este indicador R3 de explotaciones afectadas por algún tipo de ayuda o de política de apoyo a la digitalización el PPAC es bajo pues que se ha avanzado mucho en conectividad con otras políticas que se está cerrando la brecha de la banda ancha que la brecha del 4G de los móviles ya prácticamente es inexistente en las zonas rurales ¿no? y les hemos explicado un poco en qué consiste el PERTE agroalimentario en el eje 2 como os digo este PERTE este proyecto estratégico con fondos europeos del sector agroalimentario tiene tres ejes y en el eje 2 que es actualmente el de más dotación contempla muchas ayudas tanto que vamos a implementar en el Ministerio de Agricultura como en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transición Digital aquí las podéis ver de un plumazo por ejemplo en este PERTE se ha reflejado que la convocatoria de este año de apoyo a proyectos innovadores supraautonómicos de grupos operativos del Ministerio se nutre totalmente no del FEADER sino de fondos Next Generation y aquí se aprecia bien que el Ministerio con dinero fuera del PPAC va a diseñar e implementar una plataforma AKIS que es una plataforma que busca facilitar a las personas que prestan servicios de asesoramiento agrario ya sean funcionarios de comunidades autónomas ya sean expertos no técnicos ni más demás así de cooperativas de empresas de asociaciones de la patronal ya sean técnicos de las organizaciones profesionales agrarias puedan encontrar un foro de interacción de información de calidad para poder crecer profesionalmente y que eso redunde en un mejor mejor prestación del servicio de asesoramiento entonces en este eje hay muchísimas muchísimas cosas y con esto pues voy concluyendo y estoy a vuestra disposición para las dudas que hayáis tenido o que os hayan podido surgir que hayáis Gracias.